Bienvenido a la unidad 4 del módulo 10 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta unidad revisaremos la biblioteca editorial, que es un repositorio para almacenar y compartir archivos como lineamientos, contratos y materiales de marketing. Los archivos almacenados en la biblioteca editorial pueden ser consultados, descargados y compartidos fácilmente con autores y otros miembros del equipo editorial. Para entrar a la biblioteca editorial, comenzaremos en la página de inicio de la revista y entraremos al panel de control. Una vez en el panel, seleccionaremos Flujo de trabajo en las opciones de ajustes. La biblioteca editorial es la tercera pestaña. Por el momento, nuestra biblioteca está vacía, pero tenemos algunas categorías que nos pueden servir para organizar y clasificar los documentos al agregarlos. Para agregar un documento, hacemos clic en Añadir un nuevo archivo. Se abrirá una ventana emergente. Hay tres datos obligatorios en este formulario. En nombre, tipo y fichero. Podemos seleccionar un tipo de archivo del menú desplegable, cuyas opciones corresponden a las clasificaciones de nuestra biblioteca. Para subir el archivo, podemos arrastrarlo y soltarlo en la barra o hacer clic en el botón Subir fichero para abrir el explorador de archivos y seleccionarlo. Al final del formulario, hay una casilla de verificación en el que podemos activar el acceso público a este documento. Al activar esta opción, podemos utilizar la URL que aparece en la parte inferior para hacer pública la información en nuestro sitio. Si esta información es relevante solo para miembros del equipo editorial y no es información que queramos compartir con el público, podemos desactivar la casilla de verificación. Una vez que hemos guardado los cambios, el archivo será visible en nuestra biblioteca. Estos pueden ser editados o eliminados haciendo clic en la flecha que se encuentra al lado de cada archivo. La biblioteca editorial puede ser modificada en cualquier momento siguiendo estos pasos. Esto es todo por esta unidad. Muchas gracias. Hasta el próximo video.